El combate de práctica de Ash contra Lem comienza ya. Luxray, voltio cruel contra Sirfetch'd. Diggersby, excavar contra Dracovish. Sirfetch'd, asalto estelar contra Luxray. Dracovish, branquivocado contra Diggersby. ¡No, no lo hagas, Dracovish! ¿Estás bien, Dracovish? Durante el combate, no pierdas de vista a tu oponente. Concéntrate y olvida totalmente el peso del puerro y el escudo. ¡Una postura perfecta! ¡Y vamos allá! ¡Eso es! ¡Asalto estelar! ¡Fuera, ruedines! ¡Qué contento está Dracovish! ¡Genial, Sirfetch'd! ¡No has conseguido! ¡Fetch'd! ¡Supetch'd! ¡El contra golpe le ha dejado tocado! ¡Fuera, ruedines! ¡Fuera, ruedines! ¿Qué está pasando? ¡Está aumentando su poder! ¡Vaya, Dracovish! ¡Diggersby, usa Machara contra Dracovish! ¡Fuera, ruedines! ¡Digo! ¡Fuera, ruedines! ¡Voera, ruedines! ¡No, no, 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 no! ¡ letztam, no! ¡Voera, ruedines! ¿Qué ha sido? ¡Voera, ruedines! ¡Voera, ruedines! ¡Voera, ruedines! ¡Aplausos! Cargadragón, ¿no es así? ¿Cómo que cargadragón? Creo que estaba copiando salto estelar. Y ahí ha sido cuando ha aprendido cargadragón. ¡No puede ser! ¿Es eso posible? ¿Verdad? ¡Mira por dónde! ¿Qué, Drákovich? Tú también has ganado fuerza, ¿eh? ¡Gracón! 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 ¡Gracón!